Claro que sí, compadre, estamos en la ley de Ciudad de Santana, California Con papá con las cámaras, compadre Edgar, el audio Somos los de la ranca, y dice compadre Jimmy Tomándome un toque le hice este corrido A este que es un hombre y el buen amigo Allá en Guanajuato, donde es el muchacho Donde mi compadre dio su primer paso Tomándome un toque le hice este corrido A este que es un hombre y el buen amigo Allá en Guanajuato, donde es el muchacho Donde mi compadre dio su primer paso Ahora California ya está crecidito En carros del año lo miran tranquilo La gente divulga con tan malos pasos Pero por ahora no lo han comprobado Lo del cubo, el gobierno, no se supo por qué Se hablaba de cosas, yo no sé de qué Que el dinero habla, que queda tristeza Y mi compadre Jimmy está libre otra vez Amistad de grandes, variosas también Desde Chavalillo, los plebes al cien A los ocho años su primera peda Con su copa aquí que le atan y firmeza Cuidando la empresa del E.B.I.L.A.M. Está el compadre, si es de Michoacán Hombre tranquilo, no es especial Mirando su espalda siempre han de mirar Sacuda lo cuida con las cachas de oro Su madre querida no lo deja solo Su padre un ejemplo en vida y de todo Tiene una familia y ellos son sus ojos Se acabó el corrido, saludos pa' todos Nos queda en el tiro, en este negocio Soy de Guanajuato, nos vemos a rato Jalando la banda, allá por mi rancho Eso